Mimimimimigala Apresuradas con gente a la que apenas recuerdas en persona y que escribe jajaja sin reírse solo para no dejarte en visto Memes que ni dan risa pero que compartimos porque expresan nuestra afiliación con cierta ideología o trigo a la que no le importamos Es más, borra tu cuenta de Youtube, no me importa perder un suscriptor si el mundo gana otro ser humano que viva Que genuinamente viva en lugar de existir con la jeta pegada a una pantalla A merced de lo que sus líderes de opinión le digan qué pensar, qué sentir, qué consumir Tenemos un problema muy grave, creo que es el problema más grave que hay Porque resolver cualquier otro problema depende de arreglar primero este Un puñado de corporaciones tiene secuestrada la comunicación entre seres humanos Su modelo de negocios está siendo obsoleta la democracia, está acabando con la privacidad como la conocíamos Está dividiendo la sociedad en tribus que se odian mutuamente y está deteriorando nuestra capacidad para concentrarnos Y sin concentración, sin colaboración, sin privacidad y sin democracia no hay mucho que nos separe de los animales Lo que es bueno para los negocios es malo para la humanidad Le llaman la economía de la atención Hace unos meses hicimos un video al respecto y los invitamos a todos a verlo Pero hoy hablaremos específicamente del tema de la privacidad ¿Cómo se vería un mundo sin privacidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo se vería un mundo sinремismo? ¿Cómo se vería un mundo sinmpre? ¿Cómo se vería un mundo sin��? Lo que se vería un mundo sin sentido ¿Cómo se vería un mundo sin hemheen? ¿Cómo se verian un mundo sin大家好 sinifter?